Seguimos con el hombre acá, segundo que hay que hacerle pues el... Ya allí tenemos 11 de diciembre y no hemos podido llevarlo al psiquiátrico Estamos en esa vuelta para llevar aquí a este hombre al psiquiátrico Para que no le va a pasar nada porque la gente le echa agua fría, caliente, le pega Y la idea es que no siga sufriendo ¡Gracias!